La indecencia y la irresponsabilidad del gobierno central, que no merece llamarse de España, han preferido colocarnos mordazas, mejor sedarles antes que ocupar un respirador que puede salvar la vida a alguien más joven. La renta básica universal, la limosna propia del comunismo, cobran protagonismo los redactores del Ministerio de la Verdad, con los parciales verificadores de supuestos bulos, para los medios de comunicación vendidos al discurso oficial, todo a través de una nueva policía política, y los medios que nos hablen del vecino que toca la gaita en el balcón. Hace falta tener una altura de miras por parte de todos los ejecutivos, pero también por todas las clases políticas, y creo que no es oportuno que determinados grupos incidan en cuestiones que no proceden, y por lo tanto quieran atizar a los diferentes ejecutivos con determinados bulos. Creo que también es bueno valorar la labor que hacen desde el departamento, la labor que hacen desde los diferentes ejecutivos, de intentar destruir esos bulos y por lo tanto esos palos en las ruedas, que me parece que es nefasto y lamentable, y por lo tanto carece de altura de miras por determinados grupos políticos, por determinadas formaciones políticas. Me refiero ahora mismo a la ultraderecha más reaccionaria que lamentablemente también tenemos en este Parlamento.